Amigos de Agente 305, estamos acá nada más y nada menos que con Christophe Lemaire. Christophe, tienes dos montas que son claves el día sábado del 25 de marzo. Equinox en el Chima Classic. Sí, Equinox es un muy buen caballo. Ha ganado dos grupos, unos en Japón. Y en Dubái espero que va a correr la mejor carrera que puede. Y tiene mucho talento y tengo confianza. Excelente. Geogliff en la Dubái World Cup. Corriste ya con este caballo en la Saudi Cup. ¿Qué beneficia esto para ti, para esta carrera y cómo ves que se puede desenvolver a tu favor? Sí, en Saudi fue la primera experiencia para él en el dirt. Y espero que en Dubái va a correr el mismo tipo de carrera. Él también tiene un talento. ¿Tiene talento? Sí. La carrera es muy fuerte, pero espero, 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 I hope to grab a place with him. ¿Esperas tener una posición y por qué no ganar la carrera? Sí, vamos a intentar, vamos a intentar ganar, pero es una carrera muy difícil. Así es, es una carrera muy difícil y sin embargo va a tratar de ganar. Christoph, gracias y te deseamos todo el éxito del mundo. Muchas gracias y espero ganar una o dos carreras. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que, how do you say, try, we have to try. Intentar. Intentar a ganar. Muchas gracias. Gracias a ti y seguimos con más de Agenda 305 en directo desde Dubái.